La tercera cumbre mundial de hábitat está llegando a su fin y se están desarrollando las últimas actividades aquí en el predio de Elegido, en la ciudad de Quito, en Ecuador. Y Santa Fe dijo presente. Seguramente la comitiva encabezada por el Intendente José Corral se lleva una cargada agenda de temas a desarrollar en los próximos años en la ciudad de Santa Fe y será también misión del futuro Intendente porque la nueva agenda urbana que se aprobó aquí en esta cumbre se va a implementar por los próximos 20 años para tratar de lograr que la vida en las ciudades como en la ciudad de Santa Fe sea sustentable.